Jorge Travieso Arce enfrentó al colombiano José Carmona, pero a partir del quinto asalto, la agresividad, fortaleza y velocidad de Arce se impusieron. Era claro que Carmona no traía piernas ni condición, no se defendía ni atacaba, recibiendo una gran cantidad de golpes, hasta que hizo pasos laterales y se fue a la lona en una esquina contraria. La preocupación crecía en el equipo de trabajo de Carmona. Se le diagnosticó presión arterial, que pasó a ser un trauma cráneo encefálico severo. Jorge Arce acudió al hospital a cerciorarse del estado de salud de su rival, y al percatarse de la gravedad del caso, le hizo llegar a la familia del peleador colombiano un donativo de 10 mil dólares. El exboxeador colombiano hasta nuestros días muestra las consecuencias de sus lesiones de esa pelea del 2013. Con parálisis física, no puede caminar y vive postrado en una silla de ruedas o en una mecedora. No puede valerse por sí mismo y no puede hablar.